No sé si puse listo pero no importa Estamos con Siren Head Mira, ya están atrás Así que estamos hablando También por el chat Y ahí dice Ven, no corran Este fase es la más peligrosa ¿Qué te pasó? No sé Nada lo para Soy campero ¿Soy campero? ¿What? Lo estoy distrayendo Vamos a matarlo, vamos a matarlo Muerte Siren Head, muerte Muerte con un cuchillo, le voy a dar un cuchillo Pero no se muere, no se muere, matalo No hombre Casi me mata, casi me mata Casi me mata, quiere matar A los pies, ataquen Sí, tiene muchas pulgas en las patas Hay que pegarle en las patas Tiene muchas garrapatas, se me ha matado Tengo una pistola No le doy, pues no le afecta en ningún lugar Aquí, aquí, aquí Aquí le afecta, aquí le afecta En las patuquis En las patuquis, hay que darle en las patuquis Tengo un rifle Muerte Muerte Hola, desaparece No, claro ¿Dónde le doy? Es que no le puedo quitar mi vida ¿What? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Lo voy a relajar, lo voy a relajar Porque necesito Necesito ser algo Buscar un lugar Ah, ya sé Voy a subir arriba Voy a subir arriba Voy a hacer un poquito de parkour Mirame ¿Qué porro? ¿Qué porro? No, me Me caí Me caí Pero bueno A ver Pero salta Pero salta Maldito Ay, perdón ¿Qué se dijo? No, sería Mira dónde estoy Sí, ya te vi Estás en el No, manche No, manche No, manche No, 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 no Correle, gordo Correle No, me mató No, hombre, qué ratón No, ella presionó Me cago Me cago, me cago Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Correle No, amigo Cuidado No Ahí te voy No, me morí Me morí Me morí Está aquí 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 Fuego Tráelo ¿Qué dicen? Aquí lo matará Y lo distraigo Ah, ok Eh, los dos están arriba Espérate No me dejen aquí No me dejen No me dejen aquí ¿Por qué me dejan? ¿Dónde le doy? En las patas, ¿no? En las patas En las patas No me puedo pegar No puedo hacer nada No puedo hacer nada No me puedo pegar No le puedo pegar nada No, lo moviste Lo moviste Lo mov... Ah, no, 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 no movió ¿Viste eso? No puede ser, no puede ser ¿Qué tenemos que hacer para que se levante? Sí, tú pégale, tú pégale Que yo no quiero morir Tú pégale, tú pégale Tú pégale Yo le voy a pegar Tú le pegas Yo le voy a pegar Tú le pegas Se levanta No se va a levantar Este Está huevón Está huevón Hay que matar No, corre Me voy a matar Me mata Me mata Me mata Me mata Suscríbete Tener Tener